Novena Tradicional al Glorioso Patriarca San José En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yoset autembir et yuskun et set yustus Grande es José y tanta su grandeza que no le alcanza entendimiento creado. Tan sublime se ve, tan elevado, que el orbe todo es peana de su alteza. Adornóle la gran naturaleza. David lo ilustra, mas a tanto grado, el título de justo lo ha exaltado. Que ya es el cielo toda su nobleza. Fue justo, es decir, que en compañía tuvo toda virtud cosa que asombra. Justo, y por eso esposo de María. Justo, a quien el querubí le forma alfombra. Tan justo, que Jesús lo obedecía. Tan justo, que el Creador Padre le nombra. Acto de Contrición Dulcísimo Jesús, Redentor mío, a quien debiendo tantos beneficios he correspondido con muchos pecados. De estos me pesa de lo íntimo de mi corazón, por ser tú tan bueno, mi Dios y mi Señor. Con tu gracia propongo no volverte a ofender, apartándome de todas las ocasiones de pecar, y espero el perdón de todos ellos por tu preciosísima sangre. Oración para todos los días Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo como en verdad infalible, a quien amo sobre todas las cosas, como a bondad inmensa, en quien espero como en poder infinito, a quien adoro como a mi Dios y Señor, a quien deseo ver como centro de mi alma, y a quien alabo como a mi soberano bienhechor. Gracias te doy con todos los afectos de mi corazón, por la inexplicable dignidad a que sublimaste al Señor San José, haciéndole cabeza de la casa de la Madre de Dios, y dándole en la tierra, en cierta manera, el lugar del Eterno Padre, primera persona de la Trinidad Augusta, por haberlo escogido para Padre putativo de Jesús, y el del Espíritu Santo. Tercera persona de tu Trinidad Santísima, por haberlo hecho dignísimo Esposo de María, elevándolo después a tanta gloria y poder en el cielo. Por estos títulos que tuvo en su vida, animado yo con lo poderoso de su intercesión, te pido por su medio el favor de que necesito en mi presente necesidad, cuanto fuere conveniente a tu gloria y mi salvación, y por lo mucho que gustas, Dios mío, de que lo amemos, te suplico enciendas mi corazón, y los de todo el mundo en el amor y devoción, para nosotros tan provechosa, del Sacratísimo Patriarca Señor San José. Amén. Sexto día Dichosísimo José, más que todos los justos de la ley de gracia, quienes en el juicio, al decirles Cristo que le dieron de comer y que lo vistieron, no le podrán decir con tanta propiedad lo que dirás tú, lleno de una profundísima humildad, pues muchas veces viste con hambre al mismo Jesús, y le diste de comer, dándole también vestido para cubrir su Sacratísimo Cuerpo. Concédeme una gran fortaleza de espíritu y alegría en los trabajos que tomare por Dios, o que Él me enviare para que así sea mi manjar, sólo el hacer la voluntad de Dios. Amén. Dolores y Gozos del Santísimo Patriarca Primer Dolor Terrible dolor y espanto tuvisteis viendo preñada vuestra esposa inmaculada siendo vos tan justo y santo. Primer Gozo Mas en tan grande aflicción aquel mismo que os desvela por un ángel os revela la admirable encarnación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dándole hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento Oh fidelísimo Esposo, la esperanza en vos ponemos, y humildes os ofrecemos a que esté dolor y gozo. Segundo dolor Oh que profunda tristeza tuviste en el portal, mirando a Dios inmortal, nacido en tanta pobreza. Segundo gozo Pero en tan grande desconsuelo, el Padre eterno este día, con angélica armonía, paz y gloria os dio en el suelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándole hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, maldíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh fidelísimo Esposo, la esperanza en vos ponemos, y humildes os ofrecemos, a que esté dolorigoso. Tercer dolor En la cruel circuncisión, al ver sangre derramada, fue vuestra alma atravesada, contemplando en la pasión. Tercer gozo Pero este dolor profundo, con el nombre de Jesús, se os volvió gozosa luz, viendo al Salvador del mundo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándole hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros, perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh fidelísimo Esposo, la esperanza en vos ponemos, y humildes os ofrecemos, a que este dolor y gozo. Cuarto dolor, la sagrada profecía del santo Simeón profeta, fue penetrante esa etna que el corazón nos partía. Cuarto gozo, mas viendo a Dios tan humano, recibiste esa alegría, porque ya el mundo tenía el remedio en vuestra mano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, fidelísimo Esposo, la esperanza en vos ponemos, y humildes os ofrecemos, a que esté dolor y gozo. Quinto dolor. Oh, qué grande sentimiento tuvisteis huyendo a Egipto, por librar a Dios bendito, de Herodes cruel y sangriento. Quinto gozo. Mas, oh, qué grande consuelo tuvisteis viendo arruinados, los ídolos derribados al entrar el Rey del Cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh fidelísimo Esposo, la esperanza en vos ponemos, y humildes os ofrecemos, a que esté dolor y gozo. Sexto dolor, oh que tremenda agonía, cuando de Egipto volvéis, porque de nuevo teméis, de arquelao la tiranía. Sexto gozo, más o con cuanta alegría, el ángel los saludó, y a Nazaret los mandó, ir con Jesús y María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, fidelísimo Esposo, la esperanza en vos ponemos, y humildes os ofrecemos, a que esté dolor y gozo. Séptimo dolor, oh, qué dolor tan de padre, aquel del niño perdido, que casi os quitó el sentido, viendo afligida a la madre. Séptimo gozo, ya todos estos dolores, se vuelven en alegría, pues juntos vos y María, la hallasteis entre doctores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh fidelísimo Esposo, la esperanza en vos ponemos, y humildes os ofrecemos, a que este dolor y gozo. Ofrecimiento Soberano José, a tu honra y gloria, afectuosa repite mi memoria, tus dolores y gozos, y hasta verte, ampárame en la vida y en la muerte, y alcáncenme tu poderosa instancia, lo que a pedir no acierta mi ignorancia. Oración Dulcísimo, poderosísimo Padre mío, Señor San José, de quien dijo Cristo a sus discípulos, yo conversaba con José en todas las cosas, como si fuera su hijo. Él me llamaba Hijo, y yo le llamaba Padre, y yo le amaba, como a las niñas de mis ojos. Por este tan singular amor de tu Hijo Santísimo, que fue el origen de hacerte tan estupendos y especiales beneficios, con lo que llegaste a tan excelsa santidad, y por el entrañable amor y reverencia con que te miró, y atendió tu purísima Esposa María Santísima. Te ruego, me alcances una verdadera conversión a Dios, siendo tú mi guarda, mi guía en las virtudes, y me amparo en toda mi vida y en la hora de mi muerte. Intercede también por los que están en pecado mortal, para que salgan de ese infelicísimo estado, por las benditas almas del purgatorio, por el acierto de los que se ocupan en ganar almas para Dios, por la exaltación de la iglesia y conversión de herejes e infieles, y finalmente, para alcanzarme el favor de que ahora necesito. Así lo espero de tu piedad y poder, si me conviene para mi salvación, más si no es del agrado de Dios, tengo firme esperanza, Santísimo Padre mío, que no me has de dejar sin consuelo, sino que me has de conseguir de Dios paciencia para lograr el fruto de los trabajos. Enseñado del invicto sufrimiento con que pasaste los tuyos sirviendo a Jesús y María. Amén. Aquí se hace con toda confianza la petición de lo que se desea y se acaba con esta oración a María Santísima. Amabilísima Madre, siento dulcísimo de mi corazón, que tanto gustas de que veneremos a tu Santísimo Esposo José. Enciende mi afecto y los de todos en la devoción de este Sacratísimo Patriarca. Y por la reverencia y amor que le tienes, te pido que intercedas con tu Hijo Santísimo en mi presente necesidad, pues para contigo pongo por medianero al Señor San José, y no te puedes negar, Benignísima Señora, a sus ruegos. Hazle, tiernísima Madre, cargo a tu obsequiosísimo Esposo José, de mí como hijo tuyo, aunque tan indigno, y de todos los que te aman, de los que hicieran esta novena, de todos mis parientes, conocidos y encomendados, y por último, de todos los que yo hubiere escandalizado, de los que me hubieran hecho algún beneficio o algún agravio, perdonando yo a estos con todas las veras de mi alma, para que Dios me perdone mis pecados. Amén. Se acaba con una salve por los que están en pecado mortal y por las ánimas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Amén. Amén. Amén.